Estuvieron en una reunión de la Mesa Lechera Provincial hace unos días nada más, donde trazaron los ejes para este 2021. Contanos un poco qué sacás en limpio de esa reunión tan importante. Bueno, les decía hace un ratito, la reunión comenzó primero en el balance de lo que fue el año 2020 en el sector. Les comentaba que a pesar de la pandemia y de la sequía por la que atravesamos, el sector mostró un crecimiento productivo, tanto en cantidad y en calidad. Y lo que se hizo fue hacer un balance de todas las actividades que se llevaron adelante del sector, que justamente fueron actividades que llevaron a fortalecer todo el entramado productivo con los eslabones y la cadena, porque como conocen, el sector lechero está conformado por 14 organizaciones que se dedican a la producción lechera y a la socialización. Entonces las líneas y los ejes de intervención estuvieron direccionados a fortalecer todos los eslabones de la cadena, en donde aproximadamente estamos hablando de un monto que se volcó en el sector de 43 millones de pesos en lo que fue el 2020 y lo que vamos a ver en el año 2021. Así que bueno, muy contentos porque a pesar de la pandemia, demostró un crecimiento y justamente apostando a lo que es el valor de dólares. Claro, claro, claro. Y para este 2021, ¿cuáles son los principales objetivos? Bien, los principales objetivos son el aumento de la producción mediante la incorporación de tecnología a distintos programas, como por ejemplo la incorporación de tecnología reproductiva para aumentar los índices productivos y la incorporación de tecnología en procesos y insumos, tanto en el sector primario como en el sector industrial. En este sentido se están llevando adelante distintos planes de trabajo direccionados a fortalecer cada uno de estos puntos. Estamos actualmente fortaleciendo todo lo que es la producción de forraje para garantizar la alimentación del ganado en el invierno, que es la etapa más crítica en la producción lechera, para mantener la producción y mantener el mercado. Y lo mismo con la incorporación de genética y a nivel industrial, en donde estamos ayudando adelante también varias capacitaciones direccionadas a lo que es la habilitación, la certificación de productos y etiquetas en las industrias. Y bueno, también se anunció la entrega de vehículos para garantizar la calidad en la recolección de la leche desde la chacra hasta hacia las industrias. Claro, claro, claro. A ver, con respecto a los objetivos, están interesantes, digamos, y tenemos cuencas que históricamente se han destacado por la producción lechera, como la colonia Aurora y demás. ¿Se ha sumado en los últimos tiempos algún otro sector de la provincia con mucho potencial y que está creciendo en la producción de leche? Sí, ese es parte de nuestro objetivo, justamente, aumentar la productividad en las tres cuencas lecheras. Tenemos la que tiene mejor trayectoria, que es la cuenca del Alto Uruguay, en la que está conformada por cinco cooperativas que justamente se encargan de toda la cadena de lo que es la producción y la industrialización. Pero hace un par de años se empezaron a conformar dos cuencas más, una que está en la zona norte y otra que está en la zona centro-sur, que también mediante nuestros planes de trabajo y nuestras actividades estamos fortaleciendo. Y bueno, entre las tres cuencas provinciales lo que se está produciendo por día es alrededor de 17.000 litros de leche diarios, que se traducirían en 2.000 kilos de queso por día, en toda la cuenca lechera provincia. Es un número importante, la verdad que marca justamente el crecimiento. ¿Los productores que se dedican a esta actividad, a su vez, encaran otro tipo de actividades también? Sí, la verdad que las chacras son diversas, pero el productor que ve a la lechería como una actividad rentable, hoy por hoy la está eligiendo entre sus actividades primarias y secundarias, dentro de lo que es la chacra. Justamente lo que la destaca es que el pago de la leche es quincenal, entonces el productor puede percibir ese ingreso de dinero cada quincena, que por ahí es diferente a otras producciones que tienen que esperar los ciclos productivos mucho más largos. Claro, y con respecto al mercado, ¿todo lo que producen lo pueden vender? ¿En eso no tienen inconvenientes? La verdad que no, no hay techo para el mercado, hay mucha demanda, hoy por hoy estamos muy lejos de autoabastecer a las provincias con la producción, por eso también la promoción de la actividad a través de la mesa lechera como una actividad, una alternativa rentable para los productores misioneros. La verdad que interesante. ¿Y está cuantificado cuánta cantidad de productores están aproximadamente afectados a esta actividad en la provincia? Sí, hoy entre estas 14 organizaciones, de las cuales 12 de ellas son las que industrializan, están nucleando alrededor de 300 productores que se dedican a la producción de leche en esta base asociativa. Ah, perfecto. El cooperativismo en su mejor expresión entonces en la actividad. Muy bueno. La verdad que el nacional nos caracteriza, que es un sector que está basado justamente por el asociativismo y el cooperativismo, y es lo que nos destaca como la lechería extrapampiana de la que somos mirados a nivel nacional, y de las que fuimos también invitados en las jornadas lecheras nacionales que se van a hacer en mayo de este año, como la única provincia en representación a la lechería extrapampiana y que nosotros queremos que nos empiecen a llamar como la leche misionera para que así nos identifique como una cuenca provincial lechera. Pero está bueno eso, porque ya estamos en el radar nacional, por decirlo de una manera, con la actividad y eso es importante. Estamos en el radar. Perfecto. Muchísimas gracias Victoria por tu tiempo y bueno, seguiremos hablando de esta actividad. Seguro que es uno de los que mayor potencial tienen en cuanto a la producción en la provincia de Misiones. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.